y bueno déjenme presumirles aquí cómo son las habitaciones habíamos solicitado originalmente una cama grande pero nos dieron esta habitación con dos camas pequeñas aquí de este lado su tele y miren aquí a esto interesante la verdad es que yo nunca lo había visto pero este es el calentador es un calentador miren está calentito aquí no sé si sea de graso la verdad es que nunca he sabido cómo funcionan estos pero esto es lo que mantiene templada la habitación y de este lado tenemos la televisión ahí al fondo miren tenemos al chico wiko qué tal todo achicharrado por el sol del glaciar y de este lado tenemos el bonito baño miren nada más a ver vamos a prenderle aquí miren nada más su tina a gusto su baño y bueno pues este es el tipo de habitación que vas a encontrar aquí en terraza coirones hola chicos qué tal cómo están en este momento vamos a hacer un recorrido por las cuevas gualichu vamos a ver unas pinturas rupestres y bueno como como ya los habíamos comentado la verdad es que estamos gozando de un clima espectacular incluso la gente local de aquí lo ha dicho normalmente no está así es hace mucho frío mucho viento está nublado pero el día de hoy o más bien estos días que hemos estado aquí en calafate la verdad es que ha sido impresionante el clima se ha portado bastante bien con nosotros y pues bueno esto es algo de lo que ustedes pueden ver junto con nosotros miren nada más qué hermoso miren ahí chicos ahí al fondo hay como una una imagen como si fuera una pintura rupestre yo creo amigos que por el tipo de roca y el tipo de desgaste que tienen que aquí hace varios millones de años era agua o sea todo esto estaba sumergido y evidentemente pues la referencia que tenemos acá de este lado pues es el lago argentino llegamos bienvenidos esta se llama cueva grande va a ser la cueva principal que vamos a visitar hoy y es la que además mayor evidencia de presencia humana tiene y nosotros observamos tenemos las pinturas abajo alrededor y las marcas de fuego arriba en el techo y ahora vamos a ver bien en detalle cada una de las pinturas pero vamos a empezar por las marcas de fuego que quedan en el techo y si quieren acercarse un poquito van a mostrar que tenemos no solamente mucho fuego mucho negro sino que también tenemos aquí un círculo que nos muestra dónde estaba la fogata principal y el resto del material que quedó para este lado van a ver que brilla sí que está como pegado ahí qué creen que puede llegar a ser eso que quedó ahí arriba la grasa de los animales muy bien grasa de guanaco esa grasa de guanaco que quedó ahí está totalmente petrificada y va a ser el material que va a ayudar a los arqueólogos a descifrar la antigüedad del sitio arqueológico con el carbono 14 esa grasa resulta que tiene unos cuatro mil doscientos años antes del presente teniendo en cuenta que para los arqueólogos el presente es 1950 que fue cuando se descubrió esta metodología del carbono 14 entonces más o menos podemos decir que este sitio tiene unos cuatro mil doscientos sesenta y ocho años antes de hoy y las pinturas que tienen la misma antigüedad también están hechas con un material graso pero no sería grasa en sí del guanaco sino que es el tuétano de los huesos yo voy a hacer lo que hacían estas personas con las piedras que es raspar un poquito fíjense sale el óxido de hierro y este óxido de hierro tiñe un montón de estas con óxido si fíjense estos tonos de mineral son los mismos que encontramos sobre las rocas si nada más que junto con la grasa y con el orín esta pintura va a quedar fija acá a mí se me va a borrar en cualquier momento una se la conoce con el nombre de negativo que va a ser así poner la palma de la mano sobre la roca pintar todo alrededor, quitar la mano y que quede la huella negativo como se ve ahí ese negativo está bastante erosionado pero se puede llegar a ver la simuleta de la mano y después tenemos lo que se llaman positivos que sería todo lo opuesto me pinto la palma de la mano y lo pongo sobre la roca como se ve ahí fíjense esa pequeña mano de color ócre que es un mineral que tiene otra tonalidad y el tamaño al lado de la mía claramente es la mano de algún niño los antiguos no, acá lo hizo arriba de las pinturas originales fíjense, aquí había pinturas que lamentablemente fueron totalmente erosionadas por estas personas lamentablemente a partir de ahora en adelante vamos a ver un montón de pinturas mezcladas con grafitis y esto porque la gente no cuidaba de este lugar la cueva grande se dice que estaba alambrada por eso se salvó pero toda esta zona que estaba abierta lamentablemente es la más erosionada así que bueno, ahora vamos a tener que ver pinturas mezcladas con grafitis por ejemplo acá hay algunos grafitis del 78 y ahí tenemos una mano que también se está borrando mucho por el agua que corre en estas lluvias estos son los... estos del manganeso que yo les digo que bajan con el agua bueno chicos se dieron cuenta ahí en la imagen donde tenía las manos así como invertidas nos estaba explicando la guía que muy probablemente puede hacer la representación de una mujer pariendo ay esta cosa pica entonces dice que las manos invertidas estaban así porque la mujer se colocaba de esta forma para poder parir es algo verdaderamente interesante y después fue representado el nacimiento con los pequeños pies que estaban ahí al lado en la imagen junto a las manos el pie de la madre y el pie del pequeño algo verdaderamente interesante suena marge silencio ah d co Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto la verdad es que he de confesarlo, nunca lo había visto ni siquiera en los libros, pero miren aquí está. Los dinosaurios y los hombres nunca vivieron juntos. Primero existió el dinosaurio, se extinguió y luego llegó el hombre al planeta. Bueno chicos, una de las bebidas típicas aquí de esta región es el mate. Y bueno, aquí estamos viendo parte de lo que es la información, el árbol, la hoja, cómo se cultiva, etc. Y bueno, se consume prácticamente Argentina, Uruguay, Paraguay, menor cantidad de Chile, Brasil y Bolivia. Evidentemente nosotros en México no lo consumimos, yo la verdad es que no lo conocía. Y pues bueno, miren aquí tengo ya mi mate ya preparado. Vamos a probarlo, dicen que es un poco amargo, pero pues bueno, vamos a... En el principio es amargo, después se hace más suave, después de la primera parte. Mucha hierba y bueno, el sabor sí es amargo, pero no es mal sabor, está rico, la verdad es que me gusta. Propiamente no lo endulzaría, su sabor tal cual es así, sabe bien. Y yo lo podría comparar como si fuera un té de orégano, más o menos. Vamos, ese es un poquito el sabor que le puedo describir, como si fuera un té de orégano. Muy rico, se los recomiendo bastante. Cuando vengan aquí al sur de Latinoamérica, Argentina, su té de mate. Claro que sí. Durante el invierno trabaja, la chacra en el invierno cierra su producción y este sigue preparando todos los almacios para lo que va a ser la nueva temporada que ahora arrancó ahora en octubre. Así que bueno, de acá nos vamos a ver cómo crece todo afuera. ¿Es que se ve para que le refleje en el sol? Yo creo. Pero esta es lavanda. Es que me gusta. Ah, lavanda. Bueno chicos, así es como llegamos al final de esta emisión. Chico Huico en Calafate. Espero que les haya gustado, que sean divertidos, que haya sido de su interés toda esta información. Por favor no olviden suscribirse, déjenos sus comentarios y esperamos verlos muy pronto. Hasta la próxima. Saludos a todos. Adiós. Gracias.